Un esofagitis peptídica, que es la inflamación del esófago, tema que vamos a ver ahora. Puede ser que se produzca, pero no es tan frecuente tampoco, pero hay que tomarlo en cuenta, 8-15%, un desgarro que se llama desgarro cardial Mallory-Weiss. Este desgarro Mallory-Weiss es una erosión, un desgaste del esófago, la parte superior del esófago, causado muchas veces por aquellas personas que tienen una tos importante, pero importante, o tiene vómitos a repetición. Entonces, cuando una persona vomita mucho o tiene esas tos fuertes, ¿vieron? Puede estar asociado con lo que estuvimos viendo con las bronquitis crónicas, con los enfisemas, que tosen y tosen y tienen esos ataques de tos, puede generar una erosión, ¿sí? Que es como una lastimadura, yo después les voy a diferenciar bien, que es una erosión del esófago de la parte superior, y eso puede generar un sangrado, ¿sí? Pero es la parte superior del esófago. Otra de las causas son las varices esofágicas, 5-10%, recuerden que las varices esofágicas y gástricas, si quieren ponerlo, se asocia con hipertensión portal, hipertensión portal, puede haber malformaciones vasculares, pero no es tan frecuente, 1-5%, puede haber tumores malignos, de la parte superior, siempre estamos hablando del esófago, estómago, duodeno, que puede generar una hemorragia digestiva, pero no es tan frecuente, 1-4% y hay otras causas menos frecuentes, 5%, pero el que ustedes tienen que asociar es esta. Las ulceras pépticas, más que nada, ¿sí? Y, bueno, las varices esofágicas, si el paciente tiene antecedentes de hipertensión portal. Hola, Claudia, buenas tardes. Diagnóstico, ¿cómo se puede hacer el diagnóstico? Bueno, primero, como siempre les decimos, el interrogatorio, charlar con el paciente, averiguar, ¿sí? Preguntar anamnesis, ¿se acuerdan que la anamnesis es el interrogatorio? Muy bien. Y yo lo que quiero saber de esa anamnesis, antecedentes, antecedentes de ese individuo. Primero, ¿es de tomar medicamentos? ¿Qué tipo de medicamentos toman? Porque muchos están asociados con las hemorragias, sobre todo la cantidad que toman. Aines, acuérdense, los antiinflamatorios no esteroides. Mucha gente todavía sigue tomando esas aspirinetas, aspirinas, sin gran cantidad, ¿eh? Glucocorticoides. Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. ¿Sí? Básicamente, estos, estas sustancias, estas drogas, lo que hacen, desde el punto de vista para favorecer una hemorragia, es que son inhibidores de agregación paletaria. Entonces, todas pueden favorecer a generar lesión directa sobre la mucosa, después vamos a ver el recorrido, o puede estar circulando y con ello disminuir, o sea, la síntesis de prostaglandinas, favorecer la inhibición de la agregación de las plaquetas, etcétera. Antecedentes. Si tiene pirosis. Pirosis es cuando la persona tiene una sensación de acidez o quemazón que sube por el esófago y llega a la faringe. Como ven, es un síntoma. Lo va a describir el paciente, ese síntoma. Y siente que se le quema. Se le pregunta así, ¿siente que se sube el ácido, que se quema? Y la persona dice, ay, si siento que sube un ácido, una bocanada de ácido, hay forma de describirlo, ¿no? Que sube y llega hasta la boca. En realidad es una sensación de ácido quemante, que sube hasta la faringe. ¿Está bien? Bueno, eso es la pirosis. Se llama así, pirosis. Y si hay antecedentes de dolor a nivel del epigastrio en la boca del estómago. Entonces se asocia mucho con gastritis, con úlceras, ¿sí? Así que por eso es importante asociarlo. ¿Está bien? La presencia de pirosis, la presencia de dolor epigástrico, bueno, se asocia con gastritis, condenitis, úlceras gastrodenales sangrantes. Si hay antecedentes de alcohol, de ingesta de alcohol. ¿Y cuánta es la cantidad de alcohol? ¿Y qué tipo de alcohol? ¿Y cuántas veces al día? Bueno, todo eso puede estar asociado con patologías en el hígado, más que nada. Y eso puede llevar a una hipertensión portal. Y la hipertensión portal puede generar várices, várices en el esófago, várices gástrico, y puede ser que se trata la hipertensión, que rompa esas várices y aparece el sangrado. Por eso es importante la anamésis. En el examen físico, bueno, hay varias cosas. Estamos hablando del momento que está teniendo la hemorragia, chicos, ¿eh? Entonces, primero, determinar si la cantidad de sangre que está perdiendo es abundante, porque si no, el peligro, ¿qué es? La hipovolemia. Y si hay una hipovolemia y pierde mucho en forma muy aguda, el peligro es que progrese un shock, un shock hipovolemico, ustedes ya lo conocen, ¿sí? Entonces, la persona presenta, obviamente, taquicardia, lo que ustedes conocen del shock, hipotensión sistólica, puede progresar con una hiposensión diastólica. Obviamente, a medida que va perdiendo mucha cantidad de sangre, el volumen minuto, el gasto cardíaco empieza a disminuir. Acuérdense lo que ya vimos en la piel. ¿Se acuerdan? Ya vimos la redistribución del flujo. No necesito que haya tanta sangre en la piel. Entonces, hay vasoconstricción periférica. La piel se torna fría, pegajosa. Sistema nervioso central. Acuérdense del grado de conciencia, que ya también lo vimos, se los expliqué. Al principio está agitado, pero a medida que va perdiendo más calidad de sangre, empieza a tener esa hiposomnolencia, empieza a tener mareos, empieza a tener visión borrosa, ¿sí? Y puede estar asociado con la taquicnea. Fíjense que todo lo que están viendo acá va empeorando, cuanto menos la cantidad de sangre que tiene. Por eso es importante determinar el grado de sangre, la hipolemia. Obviamente, mientras tanto, se hace estudios complementarios cuando hay una pérdida de sangre, sobre todo las agudas, ¿no es cierto? Acuérdense que estamos hablando de hemorragia intestiva alta. Entonces, endoscopía superior. La endoscopía superior es la de elección para el diagnóstico. Fíjese que la precisión es del 75 a 95% cuando uno hace una endoscopía alta, ¿sí? Y aumenta la precisión si hace 12, 24 horas después de la hemorragia. ¿Por qué dice que aumenta la precisión? Porque en el momento agudo, si la persona está perdiendo mucha cantidad de sangre, mucha cantidad de sangre, yo le hago una endoscopía. Lo que va a haber en endoscopista, que ustedes están viendo acá en la cámara, lo que está viendo, va a haber sangre. Entonces, no va a poder visualizar bien. Entonces, cuando la persona tiene un sangrado muy importante y que con la endoscopía yo no lo voy a poder hacer, se hace una arteriografía. La arteriografía es cuando no se puede hacer la endoscopía superior por una cuestión del sangrado, la cantidad de sangre que está saliendo. Entonces, se hace una arteriografía en la cual, fíjese que tiene utilidad en pacientes con hemorragias bruscas y continuas que no puede visualizarse con la endoscopía alta. La arteriografía, al realizarse, utiliza un marcador y al colocar una sustancia que me va marcando, me va indicando el recorrido del sangre y dónde se produce, digamos, la rotura de ese, digamos, de la rotura de esa vena y puedo yo localizar puntualmente dónde se produjo la lesión. Eso siempre y cuando no se pueda hacer la endoscopía alta, si no se, siempre se hace la endoscopía alta, pero eso es cuando hay un sangrado muy importante, ¿sí? Mientras se va haciendo esto para ver dónde está produciendo ese sangrado, porque si no tengo una historia, no me lo dicen, no puedo yo sacar, o sea, necesito esa reendoscopía, se van haciendo los estudios complementarios, obviamente, del laboratorio, mientras tanto, y se pide todo lo que se pide en un laboratorio en general ante una emergencia. El hemograma completo, el recuento plaquetario, el tiempo de protombina, el tiempo de tromoplastina, la glucemia, uremia, creatinina, grupo y factor, ¿está bien? El manejo inmediato que se hace es, obviamente, tiene pérdida de sangre y si es mucha la cantidad antes de que ingrese a un estado de shock, el reemplazo del volumen, necesito reemplazar esa cantidad de sangre que está perdiendo. Entonces, lo que se hace es una expansión de volumen en un principio, como que tenemos que calcular, bueno, qué grupo sanguíneo es y todo eso, antes que se me desinvierte, acuérdense lo que yo ya les expliqué en shock, asócienlo todo con lo que yo ya les expliqué. Hay una vasoconstricción, entonces, lo primero que se trata de hacer es colocarle una vía, aunque sea una vía periférica, ¿está bien? Mientras le coloco la vía periférica, le coloco solución fisiológica por vía endovenosa y después, ya sabemos, el grupo sanguíneo, todos le hacemos la transfusión sanguínea, ¿está? Pero no se olviden de esa redistribución, entonces, para, pues si no se me hace muy difícil conseguir la vena, la justa, porque se me pasó contra y todo, y me hace todavía más difícil colocarle una vía, ¿está? Y como esto es urgente, estos son casos de urgencia, cuando se pierde mucha cantidad de sangre, sobre todo en poco tiempo, ¿está? Fíjense que la endoscopía digestiva alta, que es, si se puede hacer, es de preferencia, es la modalidad diagnóstica de elección para ver una hemorragia gastrointestinal superior aguda. O sea, una hemorragia digestiva aguda. Es de alta sensibilidad y especificidad. ¿Por qué alta sensibilidad y especificidad? Porque ayuda a buscar dónde está puntualmente la localización y lo pueden ver. Identificar la lesión puede lograr la hemostasia aguda, prevenir hemorragias recurrentes, que muchas veces es bastante común, que yo detenga el sangrado, por eso no quiere decir que nunca más, ¿eh? Al contrario, puede volverse a repetir dentro de un mes, dentro de un año, pero puede volver a repetirse. Y se recomienda la endoscopía temprana, dentro de las 24 horas, para la mayoría de los pacientes con hemorragias agudas, siempre y cuando, obviamente, el paciente la deja de sangrar. Si es un sangrado muy cuantioso, muy abundante, ya les dije que no, se hace la angiografía, pero si no, sí o sí se tiene que hacer la endoscopía. Cuando frena el sangrado, se hace la endoscopía igual, pero ¿dónde está la lesión? Porque hay que frenar esa lesión. Con respecto a la hemorragia digestiva baja, recuerden que se encuentra por debajo o detrás del ligamento de plates. ¿Está bien? Fíjense que lo tienen acá, se originan por debajo del ligamento de plates. Y ya nos estamos enfocando a lesiones que se encuentran en el intestino delgado. Estamos incluyendo acá el yeyuno y el ilion. El duodenos, déjenlo porque es de alta. Yeyuno, ilion, colon, recto y la región anal. Bien, las hemorragias digestivas bajas pueden ser agudas o crónicas. Las hemorragias digestivas agudas es cuando la persona pierde sangre, ya sea moderada o masiva, no se imagina que tiene que ser un sangrado así cuantioso. Pero se considera que es aguda cuando está dentro de los límites de tres días o menos de tres días. Menos de tres días, perdió esa sangre en menos de tres días, ya sea moderada o aguda. Ahora, hablamos de una hemorragia digestiva aguda. Si es una hemorragia digestiva baja aguda, baja, miren acá, moderada, hay cierta compensación hemodinámica inicial. ¿Qué quiere decir? Que si es moderada esa pérdida de sangre que tiene, el cuerpo tiene la capacidad de poder ir compensando esas necesidades. Porque no es una forma masiva. Entonces, el cuerpo puede compensar esa pérdida. Los mecanismos que ustedes ya conocen. Piensen ustedes que lo vimos en el shock hipovolemico, la forma rápida y la forma más tardía. ¿Sí? Y masiva es la presencia ya de algo más grave. Ya estamos hablando de que pierden mucha cantidad de sangre por vía baja, obviamente, y es tanta la cantidad de sangre que puede llegar a tener o entrar en un cuadro de shock hipovolemico. ¿Ven qué dicen? Presencia de taquipnea, taquicardia, hipotensión ortostático, ¿sí? Y la pérdida de sangre tiene que ser por lo menos, para que sea masiva, más del 15% del volumen sanguíneo total. La pérdida sanguínea de más del 15% del volumen sanguíneo total. Para hablar de masiva. Acá no le da tiempo al cuerpo de poder reponerse por su cuenta. Acá sí o sí necesita emergencia y que sea sustituido lo que vimos en el agudo de digestivo alto. Tenemos que hacer lo mismo acá en baja. Y con respecto a las hemorragias digestivas bajas, si es crónico, es decir, que ya lleva más de tres días, ¿sí? Con pérdida de sangre. O si es una hemorragia digestiva baja, pero que el paciente no lo ve a ese sangrado, pero hay sangrado, ¿sí? Sangre oculta en materia fecal. Si es una hemorragia digestiva baja crónica, pérdida de sangre continua por varios días, semanas, o, en lo que yo le decía, no es que tienen que estar con pérdida de sangre en forma constante. Por ahí es intermitente. Hay ciertas patologías que pueden estar asociadas con hemorragias intermitentes, por ejemplo, las colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, que lo vamos a ver la semana viene. Se puede observar hemorragia digestiva crónica intermitente. Intermitente quiere decir que por ahí durante un mes no hay sangrado, pero ante una situación de estrés, no importa cuál, empieza a tener un sangrado. Pero después se acaba el sangrado. Y vuelve otra vez, parece a la normalidad. Otras tienen otra situación aguda de estrés, empieza el sangrado. Eso es intermitente, ¿sí? Y la hemorragia baja, digestiva baja, oculta, hay una pérdida de sangre que no modifica las características de las materias fecales. O sea, la materia fecal parece normal. Pero se empieza a evaluar esa materia fecal, se analiza al microscopio y se empieza a observar que hay glóbulos rojos que no tiene que haber, ¿sí? Se detecta algunas veces solo por exámenes químicos, ¿sí? Hay pruebas, hay ciertos exámenes químicos que permiten evaluar la presencia de sangre, de glóbulos rojos, en la materia fecal, ¿sí? Que son pruebas de sangre oculta en la materia fecal. Son pruebas reactivas, ¿sí? Cuando no se puede observar en forma directa. Acá tienen las posibles causas. Ya vimos las hemorragias digestivas altas. ¿Cuáles eran las causas más comunes? Acá tenemos las hemorragias digestivas bajas. Entre ellas puede ser patología orificial, orificios, ¿sí? Por ejemplo, hemorroides, fisura anal, lesiones traumáticas, ¿está bien? Las hemorroides son las más comunes cuando son hemorragias digestivas bajas y se ve de color rojo rutilante, las hemorroides. La fisura anal es bastante frecuente en aquellos individuos que tienen constipación severa. Y algunas veces puede estar asociada con la fisura anal y las hemorroides. Se rompe un vasito y también empieza a generar el sangrado. Pólipos y poliposis, eso después lo vamos a ver, se asocia mucho con la parte de colon, sobre todo la parte de recto, la parte sigmoides, ¿sí? Después les voy a explicar lo que son los pólipos. Neoplasias, ¿sí? Generalmente las neoplasias que pueden ser tanto benignas como malignas que pueden generar ese sangrado. Algunas veces se les oculta. En recto. Divertículos, que son pequeñas bolsitas. Se pueden, los divertículos se pueden generar en cualquier parte, ¿no? Del tubo digestivo, pero las más frecuentes son las de colon. Después les voy a explicar cómo se forma y por qué se forman los divertículos. Puede ser que haya alteraciones vasculares, lo que se denomina, como tienen acá, angiodisplasia. Hay displasia vascular. Entonces, esa angiodisplasia produce extasia vascular. Ectasia vascular, yo ya les expliqué, significa el enlentecimiento del flujo, ¿sá? Puede estar asociada con fibra tifoidea, eso ya sería infecciosa, y puede estar dado por otras causas. Por ejemplo, un divertículo de Merkel, ¿sí? El divertículo de Merkel es un saco ciego, es como una bolsita ciega que se organiza en el intestino delgado. Es una malformación. Es una malformación bastante frecuente, ¿sí? La cual se nace con esa malformación. Y es la unión que hay entre el intestino y el cordón umbilical, que no se cierra completamente. Y al no cerrarse completamente, se forma un cieguito, una bolsa ciega. El divertículo de Merkel puede quedar silencioso durante mucho tiempo, o puede ser que se empiece a ulcerar, puede lesionarse, y eso genera el sangrado, ¿sí? Eso es el divertículo de Merkel. Pero es una bolsita ciega que se organiza en el intestino delgado. Es una malformación congenital. Tienen otras como enfermedades inflamatorias intestinales, colitis isquémica, enterocolitis infecciosas, enteritis actínicas, por radiación. Esto es sobre todo las de radiación, enteritis por radiación. Si la persona tiene, por ejemplo, descanso de cáncer de colon y le hacen radiación en esa zona, puede generar esto, una enteritis, y esta es una de las complicaciones. Trastornos de coagulación por tratamientos anticoagulantes, tuberculosis intestinal, TBCs, tuberculosis intestinal, colitis pseudomembranosa, tumores colónicos, duplicación intestinal. Puede haber doblamiento intestinal cuando se dobla, tipo dedo de guante. Se puede observar en los ancianos, sobre todo por debilidad muscular, músculo liso, y se produce la intusubcepción intestinal. Todas estas son posibles causas de hemorragia digestiva baja. Nosotros obviamente no vamos a ver todas estas, pero hay algunas que sí vamos a verlas, ¿sí? Sobre todo las del grupo de enfermedades inflamatorias intestinales, las colitis, esas las vamos a ver. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, lo mismo, anamnesis, el interrogatorio, edad, en general. Siempre que estamos con personas que tienen más de 65 años, hay que sospechar si tiene una hemorragia digestiva baja, una angiodisplasia, esta es una, o divertículos, que es bastante común los divertículos en las personas mayores de 60 o 65 años. Y si la persona tiene menos de 45 años y tiene una hemorragia digestiva baja, bueno, a ver si hay antecedentes de hemorroides, si hay antecedentes de fisuras anales. Recuerden, las fisuras anales se asocian mucho con personas que tienen historia de constipación. Constipación es importante, ¿eh? Si hay historia de divertículos de Mechel, acuérdense del divertículo de Mechel, es congénito. Bueno, la persona lo tiene toda la vida y no le pasa nada. Pero puede ser que algunas veces se complique esos divertículos y puede generar ese sangrado. Acuérdense que el divertículo de Mechel es un saco ciego en el intestino del gato. Es una de las malformaciones comunes que hay, ¿sí? Y puede generar esto. Y después las enfermedades inflamatorias intestinales. Dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales está la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Este es un capítulo que lo vamos a ver la semana que viene. Por eso no hablo ahora mucho de esto. Pero fíjense que puede dar hemorragia digestiva baja. Por eso es importante la anamnesis, la historia del paciente. Acuérdense que puede estar asociado con dolor. Si hay dolor, sobre todo en la región abdominal, dolor agudo fuerte, se asocia con las enfermedades inflamatorias intestinales, con estas, ¿sí? Y si el dolor es muy agudo y aparece de repente, puede estar asociada con una isquemia mesentérica. Y la isquemia mesentérica puede estar incluyendo, por ejemplo, un trombo, un émbolo, a nivel de la vascularización intestinal. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y si no hay dolor, hay que asociar divertículos, que los divertículos generalmente no producen dolor. Cuando tiene dolor, ya hablamos de diverticulitis. Por eso les digo, es un tema que lo vamos a ir viendo en la próxima clase. O puede estar asociado con angiodisplasia, que no provoca dolor. Entonces aparece el sangrado de golpe y uno no tiene por qué saber relacionarlo. Neoplasia, acuérdense que la neoplasia generalmente, si es un cáncer de colon, un cáncer de recto, un cáncer de ano, generalmente la persona tiene una constipación porque hay una obstrucción. No porque está constipado en sí, es porque hay una obstrucción y normalmente no tiene historia de constipación y de golpe empieza a tener una constipación. Ya le llama la atención al mismo paciente. Acuérdense que se asocia también con variedad de peso, con otros factores que van a estar asociados con las neoplasias. Y bueno, la historia de las hemorroides. Menciono las hemorroides porque es bastante común. Dentro de las hemorroides, no se olviden que hay hemorroides externas y hemorroides internas. Las hemorroides externas son las que están más exteriorizadas y son las que se pueden romper con facilidad. Sobre todo generando un aumento de la presión. Y eso genera un sangrado. Pero es un sangrado, acuérdense, un sangrado de color rojo. Acá no le llama mucho la atención al rojo. Así que bueno, estas son las posibles causas y cómo lo podemos ir diagnosticando. El interrogatorio y la historia. Cuando yo quiero saber si la persona tiene una hemorragia digestiva baja, hay que determinar el sitio del sangrado. ¿Dónde está? Entonces, aparte del interrogatorio, uno tiene que hacer la inspección. La inspección se hace tacto rectal. Se le realiza todos los estudios endoscópicos que se puedan hacer, depende de lo que uno sospecha. Por ejemplo, si yo sospecho que la lesión es en la región anal, le voy a hacer una anoscopía. Está dentro de las endoscopías, ¿eh? Pero depende de la longitud del tubo. ¿Sí? El tubito de la anoscopía es mucho más cortita. Si sospecho que la lesión es en el recto, se le hace una rectosigmodoscopía. La estructura tubular que voy a colocar es más larga. ¿Sí? En la mayoría de los casos se debe practicar una endoscopía por vía digestiva alta. Fíjense ustedes lo que hacen. Entonces, siempre van a ver si la persona tiene, por eso se los anestesia ahora, ¿no es cierto? Se aprovecha y ¿qué hacen? Bueno, van a hacer un estudio, una evaluación endoscópica baja, aprovechan y también hacen un estudio endoscópico alto. Aprovechan ya que el paciente está dormido, evalúan el estado general bajo y el estado general alto. ¿Está bien? Y, obviamente, está el temido de la colonoscopía, que es la evaluación justamente para evaluar el colon. ¿Está bien? Se puede evaluar el colon tanto del descendente transverso y el ascendente. ¿Sí? Fíjense que le dice, en la técnica de elección, una vez excluido el origen alto y establecido el paciente en 24 horas. Una vez que yo establecí hemodinámicamente al paciente, ahí le puedo hacer el estudio de la colonoscopía para ver si se puede observar alguna admisión específica. ¿Sí? Y permite ofrecer una información pronóstica y esta tiene pocas complicaciones. ¿Ven? Esta es una colonoscopía. Y, si ustedes ven, esta es la luz. Y lo que están viendo acá, todo esto que ustedes ven acá, es la masa tumoral. Obviamente, por las características que tiene, es maligno. No es, no es un pólipo. Esto es un cáncer, ¿sí? De colon. Así que uno lo puede ya observar. Entonces, cuando se hace esto, se toma una muestra, ¿sí? A través de una pincita y lo mandan a la anatomía patológica para que le haga ya el diagnóstico y el paciente, obviamente, empieza su tratamiento. Acá tienen el término de sigmoidoscopía. Siempre, todos pacientes con pérdida de sangre rojo brillante. Acuérdense que también se hace la nanoscopía y la colonoscopía cuando frena la hemorragia. O sea, cuando el paciente tiene una hemorragia y sale por ano, no le hacen una colonoscopía inmediatamente porque no van a ver nada. Van a ver sangre. No le sirve. Entonces, lo que hacen es ver si se detiene el sangrado y cuando se detiene el sangrado, recién ahí le hacen una colonoscopía para poder evaluar. No se olviden, es un tubo largo y es un tubo que tiene que ir pasando por todo el trayecto del colon. ¿Bien? En cambio, una cosa es colocar un tubito a nivel del ano o a nivel del recto, que es mucho más corto. Primero tenemos que hacer tipo una limpieza. Acuérdense que está la angiografía también para eso, ¿no? Como para poder evaluar dónde está la lesión. ¿Sí? Hay que ser. La arteriografía se realiza en pacientes con hemorragias graves. Persistente o recurrente. Lo que me permite es ver el recorrido de la sangre. Eso es lo que me sirve en la angiografía. Y donde se produce el sangrado, ahí se va a ver como un chorro, como una pérdida de sangre. ¿Sí? Como que se ve como si fuese un volcán en erupción. Así se ve la angiografía, a través de la angiografía. Y se puede observar también si está dilatado, por ejemplo. ¿Bien? Imposibilidad en una colonoscopía urgente. Vuelvo a repetir, si la persona tiene un sangrado permanente y no se detiene, no se hace una colonoscopía para diagnóstico. Lo que se hace es una arteriografía. Cuando frena el sangrado, ahí se realiza la colonoscopía, 24, 48 horas. Y algunas veces lo que se hace es la laparotomía. La laparotomía se realiza en hemorragias graves que persisten si los demás métodos no han sido buenos, eficaces, para el diagnóstico y controlar la laparotomía, que sería ya la apertura, para ir viendo, bueno, dónde está la lesión específicamente. Y la TAC, la tomografía, sirve para orientarnos. Fíjense, acá tienen la laparotomía. ¿Qué es? ¿No? Es una cirugía que se hace con el propósito de abrir, explorar. Acá tienen, acá están haciendo la laparotomía directamente. ¿Sí? Y quieren saber dónde está la lesión. Algunas veces no se encuentran. ¿Por qué? Porque una cosa es una colonoscopía. Y otra cosa es a nivel del intestino delgado. Y a nivel del intestino delgado, yo no puedo poner todo un tubo. ¿Verdad? Entonces, lo que se hace es una laparotomía porque por ahí la lesión no está en el colon, sino en el intestino delgado. Por una hemorragia, por una, no sé, un replegamiento, por una anchodisplasia. Entonces, ahí se hace una laparotomía. ¿Verdad? Muy bien. Acá terminamos con la hemorragia digestiva baja. Preno la agravación. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta con respecto a las hemorragias digestivas? La que quieran. ¿Dudas? ¿Algo que me quieran hacer? No es difícil el tema, pero tienen que saber algunas cositas, ¿sí? Además, es un tema muy general que lo vamos a asociar con las otras patologías que vamos a ir viendo, ¿sí? así que bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a sacar esta. ¿Verdad, eh? Ya esta la terminamos. Esperen que... Esperen que estoy media perdida. Wait a moment. Esperen, esperen. Ahora, si me están preguntando algo, no estoy viendo nada porque estoy cambiando la diáfona. Ahora sí. Ahí está. A ver, ahora sí, Víctor. Pregunta. A ver, en los casos de colonoscopía de urgencia, ¿los métodos de purga son los mismos de un estudio? No, no es lo mismo. Justamente, justamente, como cuando vos haces una colonoscopía, la colonoscopía está programada y cuando se programa una colonoscopía, vieron que 24 horas antes se tiene que hacer lo que vos pones ahí, una purga, como para hacer una limpieza, porque la idea es esa, que el endoscopista cuando ingrese se encuentre por lo menos lo más limpio posible el colon. Por eso, cuando a la persona se le va a hacer una colonoscopía, no se puede hacer una colonoscopía de urgencia cuando está sangrando, porque no se puede observar nada, se va a dar sangre. Entonces, lo que se hace, no te olvides que la persona a las 24 horas está internado, está con suero y no está incorporando alimentos, Víctor, eso acordate vos. Entonces, ya de por sí, naturalmente, la persona se va limpiando, no necesita una purga porque tiene una purga natural. Pero, te repito, Víctor, no se hace en forma inmediata ensangrado, justamente por lo que vos decís, porque está sucio el tubo, el intestino grueso. Entonces, imagínate si está sangrando, no va a haber nada, va a haber sangre. Entonces, 24 horas tarde, 48 horas, ahí se hace la colonoscopía, se programa la colonoscopía. Pero el paciente, obviamente, no está alimentándose por vía oral, se está alimentando por vía, bueno, por vía enteral, ¿sí? O sea, ¿sí? ¿Quedó claro, Víctor? Pues, está bien tu pregunta. Bárbara. Muy bien. Pasamos entonces con patologías de esófago gastro-bodenal. Fíjense que, justamente, les di el concepto de hemorragia digestiva porque está muy asociado a lo que estuvimos viendo. Fíjense que, está asociado con hemorragia digestiva alta. Por eso, se las puse. Ahora, lo que vamos a ver es esto, ¿sí? Estas diapas. Voy a poner a la bar. Muy bien. Vamos entonces con las patologías del esófago, del estómago y del duodenal. Que van muy asociado a la parte gastro-duodenal. Las patologías esófagiales, vamos a empezar de arriba para abajo. Una de las patologías que hay en el esófago es la acalacia. que lo pueden encontrar como acalacia esofágica o simplemente acalacia. No es una patología muy frecuente, pero existe y se escucha, tampoco es una cosa tan rara, en la cual no permite que el alimento llegue al estómago. por alguna razón el alimento que pasa por el esófago y que supuestamente la idea es que llega al estómago, ese alimento no llega al estómago. ¿Sí? Entonces, fíjese, les dice, es una enfermedad poco frecuente en la cual el esófago no puede llevar el alimento hacia el estómago. es una enfermedad que puede afectar a cualquier sexo y puede aparecer a cualquier edad. Pero, generalmente, cuando se lo diagnostica porque empiezan a aparecer los primeros síntomas evidentes, es en la tercera, cuarta década de vida. O sea, entre los 30 a 40 años empiezan a aparecer esas manifestaciones. ¿Cuál sería la patogenia de la acalacia? Se produce, fíjese acá, esto es lo normal. Acuérdense que el esófago, igual que todo el tubo digestivo, está constituido por el músculo liso. Y ese músculo liso estaba regulado por el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico estaba conformado por neuronas muy pequeñitas reguladas justamente por los neurotransmisores. Acá estamos hablando del esófago. Normalmente, hay una contracción y relajación del esfínter. Si ustedes se acuerdan, este es el esófago y este es el estómago. Va a existir un esfínter, que es el esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior está regulado justamente a nivel del sistema nervioso entérico por neurotransmisor. Que hay neurotransmisores que son excitatorios, los excitatorios favorecen la contracción y neurotransmisores inhibitorios que lo que favorece es la relajación. Cuando se relaja, permite que ese alimento pase justamente por ese esfínter y llegue al estómago. Entonces, normalmente, lo que hay es una contracción y relajación. Ustedes ya saben que el esófago tiene movimientos peristálicos. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes, los pacientes con acalacia? Estos pacientes carecen, no presentan células ganglionares inhibitorias. Es decir, tiene una falla a nivel del sistema nervioso entérico. Entonces, ¿qué va a pasar? El esfínter esofágico va a estar hipertenso constantemente, va a estar constantemente en contracción. No se permite la relajación. Entonces, el alimento persiste más tiempo a la altura del esófago y dificulta el pasaje del alimento y que llegue al estómago. Como que esto se mantiene contraído permanentemente. Justamente acá, en el esfínter esofágico inferior. Y eso está dado justamente porque hay una falla a nivel de las células ganglionares, que son las células que están conformando el sistema nervioso entérico. ¿Está bien? Entonces, los pacientes con acalacia carecen de células ganglionares inhibitorias. Entonces, como no se inhiben, no se relajan. Y está siendo dominado por la contracción. Ese sería el mecanismo patogénico. Hay dos causas, ¿sí? Están las causas primarias y las causas secundarias. Dentro de las causas primarias, se debe directamente por un defecto en la inervación esofágica. Y puede estar asociado por una degeneración del núcleo motor del vago. Fíjese que puede ser que la falla esté directamente a la altura del esófago a nivel del músculo liso, estoy refiriendo a esofágico, o puede ser que la lesión sea a nivel central. que hay una degeneración a nivel del tronco donde está el núcleo motor del vago. Entonces, si el núcleo motor del vago justamente lleva a la inervación a las células ganglionales del sistema nervioso entérico, se encuentra inhibido, no llega justamente a la información. Esas serían las causas primarias. Fíjese, las causas primarias pueden ser directamente una lesión en el músculo liso por las células ganglionares o puede ser una lesión a nivel central por una degeneración del núcleo motor del vago. Puede ser causa secundaria. Dentro de las causas secundarias se asocia por, por eso es secundario, por la enfermedad de Chagas, el mal de Chagas que ustedes conocen, que lo que hace es la destrucción de los plexos mientéricos. O sea, hay una destrucción de esa del sistema nervioso entérico, de esas células ganglionares, la destruyen, pero causado por la enfermedad de Chagas. A la larga lo que genera es un megaesófago, un agrandamiento del esófago justamente porque no se relaja. Acá no es tan frecuente el megaesófago porque ustedes escucharon cuando estudiaron Chagas que hay megacardio o megacolon, agrandamiento del corazón, agrandamiento del corazón. Pero esto es más asociado con la región brasilera, la de la dilatación, digamos, el megaesófago. Pero puede haber ahora y tanta gente que va y viene que puede estar asociado, ahora se ve más frecuentemente, siempre y cuando estemos hablando de la enfermedad de Chagas. entonces ustedes acá pueden ver esto es justamente ingiriendo una sustancia una sustancia que con varios pueden ser la cual se puede observar, ven, esta es la dilatación, lo que ven blanco es el esófago justamente y esto ven, esto lo que muestra es la contracción permanente, es decir, que no hay una respuesta que se hace una respuesta refleja en la cual cuando llega el alimento que tiene que hacer abrirse, dilatarse para permitir llegar al estómago, acá no pasa eso, se mantiene contraído y esta sustancia que es un colorante obviamente se mantiene en el esófago, ¿sabes? y acá tienen también otro que acá con la flechita le está mostrando ven como se dilata esto es el esófago y este sería el estómago y acá tienen la contracción que fíjense que acá hay un contenido tendría que pasar no puede pasar hay mucha dificultad está asociado en este caso muestra la historia de un cáncer que hay en el cáncer cuesta ponerlo bien ahí está esto es de perfil eso lo ven medio raro es de perfil es una placa con contraste de perfil medio de contraste ven esto es el esófago y acá tienen la contracción permanente que va a dificultar el pasaje de la sustancia la sustancia acá pasa ¿por qué? porque es un medio de contraste líquido entonces puede pasar con más facilidad que si es alimento ¿verdad? esto es para que tengan una idea de la calacia ¿cuáles son los síntomas que tiene el paciente? son signos y síntomas ¿no? una es esta la disfagia progresiva primero que disfagia disfagia es la dificultad para tragar ¿cierto? y es progresivo progresivo que quiere decir que esto no aparece de golpe justamente esto va en forma progresiva en forma lenta entonces al principio la persona traga sin ningún problema líquido purés pero empieza a ver que tiene dificultad para tragar elementos muy sólidos como por ejemplo carne entonces ¿qué hace? trampita como le cuesta comer la carne bueno come carne picada es más fácil de triturar y ahí va tragando esa carne picada es más fácil de triturar que la carne más gruesa ya después a medida que va pasando el tiempo ya se da cuenta que ya la carne no lo puede pasar y bueno como pescado que es más bien que es más pastoso se puede diger con mayor facilidad pero después se da cuenta que ya los sólidos ya no van entonces empieza con papilla puré y empieza a ver que con el puré también empieza a tener dificultad y así progresivamente hasta llegar a un momento que no puede tener ni líquido ¿sá? esa es una disfagia progresiva la otra característica es la regurgitación bueno piensen ustedes si la persona tiene acá el alimento ¿no? y el alimento no puede pasar la persona va a regurgitar siente que la comida otra vez vuelve a la boca eso es la regurgitación ¿no? y se asocia mucho con la epigastralgia por reflujo la epigastralgia es cuando siente acidez en la boca del estómago epigastrio acuérdense lo vieron en la anatomía es el espacio donde está justamente el inicio de la boca justo en la zona central epigastralgia astralgia es dolor y es un dolor tipo ácido ¿sá? y ¿qué pasa? por reflujo claro siente que hay un reflujo del ácido porque acuérdense que secreción ácida se sigue sintetizando eso lo saben de fisio acuérdense que hay una fase cefálica hay una fase gástrica hay una fase intestinal eso es fisiológico ustedes ya saben que hay una fase cefálica que ya aunque no esté comiendo al ver el alimento oler el alimento pensar en el alimento ya se secreta un 30% de ácido eso es fisiológico entonces ya la persona empieza a tener una secreción ácida la comida no llega y el estómago secreta ácido eso genera como que asciende esa acidez y siente la piastra higiénica o reflujo eso ve que la persona siente ese dolor esa piróxia les dije que es una sensación bueno hay una apropiosis acuérdense la piróxia la sensación de ácido quemante que sube hacia la faringe se agarra en el cuello sienten esa sensación también así que estas serían las manifestaciones clínicas más comunes de la calacia otra patología del esófago esofagitis esofagitis la palabra eso está diciendo y hay una inflamación del esófago sí hay un esofagitis por reflujo que es lo que yo les dije recién una calacia que hay una un reflujo una epigastralgia ¿se acuerdan que les dije? esperen que me voy para atrás epigastralgia por reflujo esa acidez no solamente genera una hiperacidez acá sino que puede haber un ascenso no deja de ser jugo entonces al ser jugo gástrico puede ascender el jugo y me puede ¿qué cosa? empezar a erosionar lastimar la mucosa del esófago y al lesionar la mucosa del esófago empieza a haber una esofagitis por eso ustedes fíjense que una acalacia puede ir complicándose con una esofagitis ¿está? entonces esofagitis por reflujo una esofagitis por infección ya sea infecciosa o química o puede ser por un esófago de Barrett el esófago de Barrett ahora vamos a ver que es pero se va a ir transformando en una metaplasia y la metaplasia con el tiempo puede ir progresando a un carcinoma ahora lo vamos a ver ¿sí? esofagitis por reflujo por ejemplo puede estar asociado con una hernia yatal la hernia yatal igualmente ahora se los voy a mostrar pero es cuando por alguna razón los ligamentos se empiezan a aflojar y pueda pasar parte del estómago a la región paráxica ahora lo vamos a ver pero está asociado con una esofagitis por reflujo eliminación insuficiente o lenta del material del reflujo que es lo que le pasa al paciente con acalacia disminución de la eficiencia del mecanismo antirreflujo del espíritu esofágico inferior lo que le pasa al paciente con acalacia disminución de la capacidad de reparación de la mucosa esofágica obviamente existe contacto con ácido la reparación de la mucosa esofágica va a ser mucho más lenta y la esofagitis por reflujo se puede asociar con los vómitos sobre todo los vómitos recurrentes por ejemplo las personas con bulimia las personas con bulimia que hacen comen provocan el vómito y algunas veces vomitan no sé tres, cuatro, cinco veces al día eso genera con el tiempo un esofagitis los vómitos a repetición y esófago de barba que larga duración del reflujo gastrointestinal ahora lo vamos a ver eso esofagitis por causas infecciosas o puede ser química por ejemplo alcohol tabaquismo líquidos calientes ácidos bases corrosivos virus por ejemplo cito citomegalovirus atrevirus bacterias micobacterias hongos candidiasis mucomicos y aspergilosis es más raro pero candidiasis se puede observar sobre todo en pacientes con inmunodeficiencia entonces hay que tomar en cuenta que puede estar asociado y después bueno las manifestaciones clínicas que va a tener un paciente con esofagitis difagia dificultad para tragar ya les dije que puede ser progresiva pirosis que es esa sensación de dolor o quemazón de esófago que puede progresar hacia la faringe y puede en casos severos aparecer hematemesis que ya sabemos lo que es expulsión de sangre algunas veces no se imaginan que por una esofagitis hay un sangrado importante pero puede haber sangrados tipo en hilos hilos de sangre si si hay una esofagitis muy grave por ejemplo vómitos a repetición puede haber ya perdida de sangre más importante todo va a depender de que lo está causando pero eso serían las manifestaciones de una esofagitis bien yo les mencioné eso esofago de Barrett y les dije que era tipo una metaplasia bien primero el esófago de Barrett es una complicación por los reflujos gastroesofágicos o sea la persona que tiene reflujos de ácido permanente el peligro es que puede progresar con esta patología con el esófago de Barrett que es el esófago de Barrett es cuando es una metaplasia ya les voy avisando ustedes ya saben lo que es una metaplasia si si ustedes se acuerdan normalmente voy con lo normal el esófago que es un epiterio de desgaste está revestido de por esto es histología por un epiterio estratificado eso es lo normal esto es un epiterio estratificado obviamente no queratinizado porque no es la piel pero cuando hay reflujo constante de ácido este epiterio que no está preparado para el ácido porque no está preparado para eso empieza a ser reemplazado por otro epiterio un epiterio gástrico justamente no es una metaplasia reemplazado un epiterio por otro epiterio en la cual puede soportar más ese reflujo de ácido un mecanismo compensatorio que tiene nuestro cuerpo el problema como ustedes ya saben ya me lo han escuchado decir varias veces que con el tiempo esta metaplasia si sigue recibiendo ácido por ese reflujo la metaplasia se puede hacer más atípica y puede progresar a una displasia la displasia puede progresar a un carcinoma un cansa de esófago a partir de un justamente de un esófago de barra que es benigno el esófago en sí de barra es benigno porque es una metaplasia entonces fíjense que lo tienen acá el epitelio pavimentoso que es este el estratificado es reemplazado por un epitelio cilíndrico metaplásico que muchas veces se parece al estómago pero a cuáles estamos en el esófago que con el tiempo tiempo tiene tiempo también para volver otra vez a lo normal estamos hablando de repetición de ácido que con el tiempo fíjense habla de años puede progresar un carcinoma se puede obviamente hacer el diagnóstico normalmente se hace para poder observar obviamente la clínica el paciente me va a decir si siente pirosis si tiene regurgitación si tiene una epigastralgia hay ciertas manifestaciones que me va diciendo el paciente pero lo que se le va a hacer sí o sí para poder visualizarlo y hay que hacer una endoscopía desde ya le voy diciendo una endoscopía alta entonces yo a través de la endoscopía voy observando cómo es la mucosa y hay diferencia entre una mucosa normal y una mucosa sospechosa de Barrett obviamente después se hace fíjese que acá es más empedrado y acá ven es más como hay unos repliegues más parecido a la del estómago estos repliegues así más más horizontal o más vertical mejor dicho en esta mirada más vertical o sea ya va viendo el que le hace la endoscopía una diferencia ya les voy avisando que se toma una muestra para mandarlo a una tomía patológica ya les voy avisando y acá ven se puede ir viendo ustedes no entienden nada de endoscopía que es lógico pero normalmente uno tiene que ver una mucosa así más bien rosadito y fíjense que ahora yo ven esta es la luz obviamente por donde está pasando el tubito todo esto se va filmando y se va grabando ven esto ven todo esto ya es sospechoso no, no, no es normal esto y esto que ustedes ven acá esto ya no es ni siquiera ya les voy diciendo un esófago de barras esto ya es un carcinoma con el tiempo se va viendo es para que ustedes vayan viendo las diferencias que hay se nota el endoscopista con los años va viendo y el patólogo que va viendo va viendo las modificaciones histológicas entonces puede ver el esófago de barret que es esta modificación o puede ver un carcinoma pero el esófago de barret ¿se cura? sí si yo le saco la noxan lo que me está lesionando que es la acidez con el tiempo ese esófago de barret se transforma otra vez en su epitelio estratificado el problema el problema es cuando el paciente se calla y se lo aguanta y no quiere ir al médico ahí es el problema ahí está el kit porque va pasando se lo va aguantando se va engañando con droga ¿vieron? se va utilizando antiácido 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 va tapando pero la lesión sigue va progresando va progresando ahí está el problema ahí sí está el problema ¿está? entonces pregunta de examen antes que me maten porque después me preguntan ¿el esófago de barret es maligno o benigno? la respuesta es benigno porque el esófago de barret ¿es un cáncer? no, no es un cáncer es un proceso metaplásico ¿es reversible? sí es reversible el problema es cuando la metaplasia se transforma en una displasia y de ahí un carcinoma esa es otra historia pero si el esófago de barret es benigno es reversible no es un cáncer ¿está? la otra patología que estaba relacionado con esa esofagitis y con la regurgitación la hernia hiatal dije después le vamos a ¿qué es la hernia hiatal? que bastante también no es raro la hernia hiatal en una fíjese es una situación patológica que se da cuando parte del estómago se introduce hacia el tórax recuerden el estómago es abdominal el esófago entra en el abdomen desde el tórax a través de un agujero hiato acuérdense que el hiato es el orificio natural que se encuentra en el diafragma el estómago protruye sale quiere decir a través de este hiato debilitado porque ahí está la clave que el hiato está debilitado y produce bueno la pirosis y el dolor toráxico acá tienen lo que es una hernia hiatal en un esquema miren ustedes este es el diafragma este es el esófago este es el estómago se produce una debilidad justamente de los ligamentos que hay a este nivel entre el estómago y el diafragma se debilita entonces si no se atiende con tiempo que muchas veces está asociado con la fuerza con la tos etc parte del estómago puede ascender porque está debilitado el hiato el orificio natural no es que se crea un orificio es el mismo orificio que se debilitó entonces puede ascender parte del estómago a la cavidad toráxica imagínense que ahí el esófago está más en contacto mayor facilidad para que se ponga más en contacto con el ácido y después está este son diferentes tipos de hernia hiatal en la cual el esófago se mantiene en su lugar porque hay una pequeña porción que es abdominal pero fíjense lo que pasa con el estómago se puede debilitar de tal manera el hiato que permite que porción del estómago pase por ese hiato y corra paralelo al esófago por eso dice paraesofágico paralelo al esófago la clínica es la misma pirosis hay regurgitación tiene un dolor toráxico de epigastral es el tipo dolor ácido entonces esto es simplemente para que ustedes se entiendan que todo este sistema este es el estómago este es el estómago es sostenido normalmente es como que hay ligamentos que sostiene del diafragma como la parte superior del estómago si eso ustedes ven acá una membrana fenoesofágica ven bueno esto es como se debilita y al debilitarse esto es lo que permite que el agujero ese hiato sea grande y permite que parte del estómago o ascienda directamente o co esté en paralelo con el esófago las manifestaciones clínicas son las mismas el cirujano ya les voy avisando es una pavada contra cambios hiatales más para los residentes de cirugía es la primera germana y tan flojos Profe, no se escucha nada ¿Nada se escucha? Ah, no, tiene razón Ahora me tienen que escuchar ¿Cómo me escuchan? Porque acá veo rojo ¿Ustedes cómo me escuchan? Ahora sí te escuchan ¿Cómo así? ¿Lo veo rojo? ¿Qué cosa de lobo? Ahora re bien Qué raro es este aparato Un minuto Ahora me escuchan Sí, a ver Estaba diciendo Ahora me escuchan, ¿no? Sí, quedó Usted llegó a escuchar Lo de los residentes Que es lo primero que hacen Ah, bueno Sigo, 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 sigo Entonces les cuento, les cuento Les chusmeo Les está diciendo Que los residentes del primer año De cirugía estoy hablando La primera cirugía que hacen Es esto Corregir la hermia Y lo que se coloca Son unas mallas ¿Sí? Que son unas mallas Tipo de titanio Para que tengan una idea Y entonces lo que hace Es reemplazar los ligamentos Y se corrige O sea Para el paciente Puede ser un dolor de cabeza Pero para el residente Es en sí Una de las cirugías Más sencillas ¿Verdad? Por eso les decía Que esto Es de las cosas Que se hacen ¿No? No perdieron nada Simplemente les chusmeo Un poquitito Como se corrige Bien Si ven que escuchan mal Me avisan chicos Porque acá engañan El aparato Digo que engañan Bien Factores de riesgo A ver ¿Quiénes tienen riesgo De tener Hernia De hernia Y atal Porque No es raro Envejecimiento Obviamente ¿Por qué? Porque se debilita Todos los ligamentos Y músculos de diafragma Entonces se debilita Y hay más posibilidad De una hernia y atal ¿Sí? Este es otro Tos Pero tos crónica ¿Eh? Sobre todo Los que tienen Esfuerzo constante Las patologías Que vimos nosotros Enfis Mablonquitis crónica Todas las patologías Respiratorias Que tienen tos Bueno Puede complicarse Con una hernia y atal Constipación severa También Por la fuerza Que hacen Entonces puede asociarse Con la hernia y atal Obesidad También Sobre todo Los obesos Con Un aumento Del volumen abdominal Importante Que genera Una presión Sobre los órganos Abdominales Y eso puede generar Una debilidad En los ligamentos Y músculos ¿Sí? Este es otro Por eso Aquellas personas Que tienen Esos trabajos De esfuerzo Que tienen Por ejemplo Los que Hacen Levantamientos De cargas Mudanzas Tienen que utilizar Fajas Tienen que estar Fajados ¿Sí? Está dentro De lo laboral Para que Evitar la hernia Digamos La hernia y atal Estrés Y tabaquismo Bueno Siempre están Asociados Más que nada Por la falta De irrigación Correcta Por eso El tabaquismo ¿Sí? Acuérdese Que aparición De hernia y atal Pero esto El tabaquismo Es por la lesión Directo Con respecto A los vasos Anílicos No porque Afecte Al músculo En sí Ni se Es la vascularización ¿Cuáles son Las manifestaciones Clínicas De Una Hernia y atal Al principio No hay síntomas Por eso Dice Asintomático Pero A medida Que va Progresando La enfermedad Puede presentar Disfagia Dificultad Para tragar Plenitud Posprandial ¿Saben Lo que significa Plenitud Posprandial? Que comió Algo Y se Siente Como que Se comió Una vaca Entera Hablando En criollo Esa es Plenitud Posprandial ¿Sí? Después de comer Siente que No sé Se comió Una pavadita Y siente Que está Súper Hinchado Eso Eso es Plenitud Posprandial Pirosis Que ya saben Lo que significa Pirosis Puede ser Que es una Sensación Que me lo describe El paciente Sensación De ácido Que sube Que quema ¿Sí? Hasta la faringe Y la regurgitación Obviamente La regurgitación Ácida ¿Está? Fíjense que Las manifestaciones Clínicas A nivel Esofágica Son siempre Muy parecidas ¿Está? Acá tienen Las varices Esofágicas Que es otra De las patologías Que están Asociadas Con Las patologías Del esófago Pero Recuerden Que las Várices Esofágicas Se generan Por Hipertensión Portante Que hoy No lo vamos a ver Pero ya Van escuchando Que está asociado A la hipertensión Portante Son Varicosidades Venas Que se dilatan Que se desarrollan De la elevada Presión De las venas Que drenan Del sistema Portante Puede Muchas veces La presión Puede ser tan alta Que se rompa Y produce Una hemorragia digestiva Alta Grave ¿Por qué les digo grave? Porque cuando se rompe Pierde mucha sangre En poco tiempo El paciente Entonces Puede aparecer La hematemesis Pero también Puede haber melena Y por eso Dice acá Son propensas A la ruptura Y a menudo Son fuente De hemorragia Nuevas Del tubo digestivo Alto Y del recto Hematemesis Melena Acuérdense de eso Una vez Que se forman Las varices Esofágicas Aumentan De tamaño Y al final Sangran Si la presión Sigue aumentando La presión De la adena Porta Me refiero Eso tiene En peligro De que se rompan ¿Sí? La mayoría De los pacientes Con hipertensión Portal Tiene Historia De Cirrosis Que lo vamos a ver Cuando veamos Las patologías Hepáticas Justamente Fíjense Que dicen Las cirrosis Son las fuentes Más importantes De esta hemorragia El primer Eposorio Hemorrágico Tiene una incidencia De mortalidad De 30 50% Fíjense Que es alto Se los pongo Como para que se den Cuenta Que un primer Episodio De varices Esofágicas Se rompen Por pacientes Que tienen Antecedentes De cirrosis La mortalidad Es alto Se mueren De 30 A 50% Y es una De las causas De muerte En pacientes Con cirrosis El índice De mortalidad Aumenta Cada episodio Hemorrágico Subsidiente O sea Lo que les está diciendo Es Zafue de esta Si no se cuida La próxima No sé Si se va a zafar Puede agravarse Inclusive Morirse ¿Va? Esa es una De las patologías Que hay que tomar En cuenta Cuando hay patologías Hepáticas Por la hipertensión Por todo Mueve Hasta acá ¿Se entendió? ¿Se escucha bien? ¿Cómo vamos? Me van diciendo Ustedes Hasta acá Me escuchan Bien Qué suerte Bien Ok Comenzé acá La grabación Porque empezamos Con las enfermedades Cloridopépticas Y ácidos pépticos Son las 15.45 Voy a empezar A hablar Un tema Que es bastante largo Les propongo ¿Quieren hacer Un pequeño cortecito De 10 minutos Y retomamos? Sí No Y No Gracias.